Listo señores, para que mueva la pelota estudiantil en Marte a la segunda semifinal del campeonato. Recibe Zacarías Bridge, entregándola para Donato Martínezzo. Ahí va Donato, pelota al área, quería cachetierra el mano pero no podía. Libre y azul. Increíble la falta de Donato. Nada que objetar correcta decisión. Ahí va Olmos. Ahí está Olmos, no pudo Olmos. Enorme, el pulpo respondiendo. Impreciso por momentos el partido, se prepara Lucas Bridge para volver en estudiantil. Remate al arco. En aquel partido de cuartos de final, pero le faltaba fuerza. Se ve que hoy aplicaron esa fuerza para que apareciera el chiquitín, el chiquilín. Recibe la pelota Lucas. Va Bridge. Zacarías. En cara Zacarías Bridge entrando al área. El mano a mano cuando tiene que ir a enfrentar a los delanteros, como lo decía el mismo Enzo, entró al área, sacó un remate a media altura, nada que hacer. Tu equipo de trabajo y que tengamos un año extraordinario en el hockey y que termine excelente este gran torneo. Un abrazo, gracias. Gracias. Ahí está el secretario de Estado de Deportes de la provincia, Jorge Chica. Nos vamos a la cancha, dale. Para poner el partido 2 por 1. En un partido que comenzó en este segundo tiempo intenso. Ahí está Albano Martinazo. Ataque estudiantil. Media vuelta, gol. 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 Es un poquito molesto por la primera falta que cometió apenas comenzó el partido. Lo marca Quevedo. Pelota para Albano. Un rebote en la puerta del área. 35 segundos finales. Gana Barragán. La contra de Barragán. La individual de Barragán. Quevedo. Gol. Escobar. Gol. 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 De Hispano. Vive Lucas Quevedo. Es una de las figuras de este partido. Saca Barragán para Escobar. La tiene Escobar. La va a tener Escobar. Que mire el cronómetro. Se va a terminar el partido. Se la finalista Hispano. Sí, 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 sí. Hispano finalista del Argentino Junior. Sí, lo que hace el público hay que hacerlo. Aplaudan, señores. Aplaudan, señores. Tremendo partido hemos visto. Tremendo partido hemos vivido y disfrutado. En esta victoria. En este triunfo de Hispano estudiantil. Que podría haber sido también para estudiantil. Lo podría haber...